Dávila, sobreviviente de COVID. Luego de 21 días en intensivo de la unidad de COVID, vimos San Pablo Bayamón. 10 de estos 21 días entubados, conectados a un ventilador. Dios me dio una oportunidad de vida. Un milagro de Dios porque solo tenía un 5% de sobrevivir de lo mal que estaba. Junto a los médicos grandiosos que trabajaron conmigo. La fe de mi familia, las oraciones de tantas partes y de tanta gente, llegaron y me dieron otra oportunidad de vida. Ahora les hablo porque veo que estoy en rehabilitación ahora para poder caminar, moverme y hacer mi vida normal. Si Dios me ayuda, me sigue ayudando como lo ha hecho hasta ahora. Pero es bien importante que todo el mundo ahora entienda que se ha bajado la guardia, no se están cuidando, ha aumentado los casos. Esto no es fácil. Esto ataca a cualquier persona. Es bien importante que pensemos que la otra persona que está cerca de nosotros lo tiene porque puede tenerlo y no tener ningún síntoma y pegárselo a cualquiera de nosotros y nosotros seguirlo esparciendo. Los jóvenes no están exentos. Hace ahora recientemente muertes de dos jovencitas de veintipico de años cada uno. Eso es bien triste. Así que, por favor, yo les pido que se cuiden, que usen sus mascarillas, que se laven las manos, usen todas las precauciones de vida. Si usted quiere a alguien, realmente no vaya a celebrar ningún cumpleaños ni nada en ninguna casa ni en ningún grupo. Por favor, piensen que otra persona cualquiera lo puede tener y usted pegárselo. Los jóvenes pegárselo a las personas mayores y hasta ahí llegan. Esta es una enfermedad que es triste porque uno está solo, no puede recibir visitas. Inclusive, si uno fallece, fallece solo. No te puedes despedir de nadie, ni nadie se puede despedir de ti. Así que es bien importante. Esto no se acaba rápido cuando uno sabe del virus. Ahora, como yo dije, estoy en rehabilitación para poder hacer mi vida normal como la hacía antes y poder servir y poder seguir ayudando a las demás personas en la sala de emergencia donde trabajo y en todas partes que pueda yo poner mi mano y ayudar a mi Puerto Rico. Así que les pido que tomen sus precauciones, que se cuiden, los médicos que se cuiden, que están cayendo. Ya en dos días corridos ya han muerto dos. Por favor, yo estuve a punto de ser otra víctima. Que Dios los bendiga a todos y vuelve de nuevo. Cuídense en que esta enfermedad es muy triste.